Bueno, lo primero que diría, como se sabe, sobre las 12 expulsiones que tuvieron, cuánto puede afectar en los partidos que quieran, y no en cuenta, bueno, si todavía se está teniendo la bonificación, quedará con un buen punto, bueno, cómo se plantea lo que quería, doctor. Buenas noches a todos, en realidad, tengo que tirar el peso de las costas de mis jugadores, estávamos controlando bien el juego, tuvimos algunas chances de ampliar el placar nuevamente, infelizmente no conseguimos, y ocurrieron algunas situaciones en el juego hoy, y realmente, vamos decir que fue, yo creo que fue infelicidad. Las dos expulsiones yo no vi aún, no sé decir si fueron correctas o no, pero, además de eso, las expulsiones, el árbitro, yo creo que no adotó mesmo el criterio para el Brasil, donde tuvieron faltas en el Richard, en el primer tiempo, un pénalte clarísimo, después no dio un amarillo para el jugador del Uruguay y así el criterio se extendió durante todo el juego. Creo que fue muy riguroso con la equipo del Brasil, y es una pena que un árbitro argentino, sabiendo, estando participando de la competición justamente con nosotros, pueda tener un día tan infeliz como esteve hoy. Pero nosotros tenemos que levantar la cabeza, realmente afecta, perdemos una dupa de desaga, pero tenemos otros dos jugadores que ya actuaron, yo rodei bien el equipo, tienen nuestra confianza, y ahora nos vamos focar paso a paso, a principio en la clasificación, vamos estar olhando para el Uruguay, como es que él va a salir, porque abrió los cinco puntos del Brasil, entonces realmente distanció un poco, pero vamos estar ahora enfocados en nuestra clasificación. Buenas noches. Porque el jugo del Brasil hoy parecido a Ecuador, jugaba bien, ¿qué pasa? ¿por qué se queda? Yo creo que nosotros estamos trabajando con jóvenes, y son jugadores de 18, 19 años, que oscilan, a veces están muy bien en la partida, tienen oportunidad de matar el juego, y dejan de matar, y sufren un gol, de repente cuando el jugo está en un momento donde no presenta ningún tipo de perigo, y eso genera un nervosismo y un descontrolo, pero en la partida de hoy específica, yo creo que las expulsiones nos atrapalharan mucho, y tomar un gol en el último minuto de la prorrogaación realmente es muy frustrante, pero nosotros tenemos que continuar trabajando, en la cabeza y tenemos tres jugos por la frente, y vamos trabajar para buscar clasificación. ¿Puedo buscar clasificación con un título? ¿Dá para buscar? ¿Dá para jugar a toalha o da para ir atrás? No, es una cuestión matemática ahora, ¿no? Nos vamos depender de tropezos de Uruguay, entonces vamos estar monitoreando los Jogos de Uruguay, porque ellos abrieron ahora seis puntos en dos rodadas, es una puntuación grande por un hexagonal tan equilibrado como está siendo, y vamos, primero paso, nos vamos buscar juego a juego, pensando en ganar, nosotros necesitamos ganar para poder aumentar nuestra puntuación, y si por ventura a gente ver la posibilidad allí en el final del torneo de estar brigando por el título, es lógico que nosotros vamos brigar, nosotros siempre pensando en eso, pero la clasificación es un motivo importante para nosotros estar luchando aquí también. ¿Quién visto a tabela que se fijó ahora en el próximo partido de Uruguay va a ser una nueva final en el Brasil, ya de hoy en la Valle Mundial? Todos los Jogos en un hexagonal, a gente estaba pensando en el título, estamos, ¿no? Va a depender de la circunstancia, es una final, es una hexagonal, donde son tres Jogos, donde la equipe que más puntuada va a ser credencial en el título, entonces todo juego a gente es una final, solo que a medida que el tiempo pasa y los Jogos van disminuyendo, la puntuación a más, apesar de que 10 puntos, aún es una puntuación de título. Entonces, vamos paso a paso, pero vamos dar un enfoque también grande a nuestra clasificación, con un objetivo claro aquí para nosotros. Gracias, doctor. ¿Vocí dice ahora respecto a la clasificación? A gente vio que ya tuvimos tres Jogos, un jugador de discurso, de un barrio argentino, que ya venceu, hoy un jugador de la columna, con un discurso, que ya venceu a la clasificación, que ya venceu a la clasificación, que ya venceu a la clasificación, que ya venceu a la clasificación. ¿Vocí dice ahora respecto a la clasificación, sería mejor, ¿no es verdad? No es verdad, nadie tenía ningún tipo de interés. Yo pienso así. Porque hoy la situación fue muy difícil para nosotros. Porque el criterio que él estaba adotando en relación a los cartones amarelos, no voy a hablar de expulsión, que puedo estar cometiendo ahí en el injustiño, pero fue el criterio que él adotó. Fue muy... Yo me lembro claramente de una falta, en el primer tiempo, en encima de Richarls, de parar un contra-ataque perigoso nuestro. Eso está claro en mi cabeza. Entonces, si él erró o no, eso es un criterio. Cuando envuelve criterio, yo questiono un poco. Porque si él tiene el mismo criterio con nuestro jugador, con el adversario, está perfeita. Yo creo que en esa última falta de Lianco, yo no entiendo lo que él quis. Yo no entiendo de forma ninguna. Yo vi un peno clarísimo. Puedo estar comentando, en el primer tiempo, en el general, el jugador, él mandó seguir el juego naturalmente, llegaba a mi, y aún era un ar sarcástico. Y nosotros tenemos que tener mucha tranquilidad. Los jugadores están de palabra, les parabéns, se dieron una buena partida. No puedo avaliar solo por el resultado final. Ellos mantuvieron posse de bola, crearon, lucharon cuando pôde, pero la circunstancia nos llevó a un fracaso de perder en el último minuto. Tenemos que nos reerguer ahora, reerguer. Tenemos muchos jugadores amarelados, no fue solo para este juego, fue para la sequencia de nuestro trabajo. Entonces, por eso, que ahí yo volto a este criterio. Yo creo que está errado. No podría ser. Gracias. Gracias. Gracias.